El movimiento rebelde montó un culto religioso a los alrededores de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con pancartas y afiches de los jueces Darío Gómez y Aguilda Reyes, a quienes criticaron por favorecer al alcalde suspendido de Vallaguana y al regidor Erikson de los Santos Solís, acusados de sicariato. Tenemos los detalles con Claudia Rodríguez. Adelante. Saludos, muchas gracias. Y en efecto, este culto se realizaba mientras los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocían varios procesos de desistimiento sometidos por el abogado del regidor Erikson de los Santos Solís debido a que ya la jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional había acogido un habeas corpus interpuesto por este. Favorablemente, ahora nosotros estamos desistiendo en el día de hoy de esas acciones que la Corte está apoderada. Esos desistimientos, ese desistimiento, en el caso de Lepecia, se trató de algunos procedimientos, de pronto despacho, que estaba la Corte Apoderada, de algunos procedimientos de solución de peticiones. O sea, nosotros tenemos varios procesos abiertos a favor del regidor. Terminada la audiencia, el regidor del PRD, Pedro Obrán, fue trasladado a la cárcel de San Pedro de Macorís, donde cumple medidas de coerción, esta vez acusado del asesinato de un agente policial. ¡Sicario enganchado político, pero tú no eres el culpable, tú lo que te mandan! ¡Basura, sicario, asesino! Mientras que en los alrededores de la Corte, decenas de personas con sombrillas y afiches de varios jueces que critican por favorecer al regidor acusado de sicariato, pidieron justicia. Que el sistema de justicia no existe, y por lo tanto, entonces, como no se puede perder la esperanza, vamos a tener que recurrir a la justicia celestial y pedirle al señor, quizá que ilumine, al presidente de la República, a los jueces, para ver si en la República Dominicana tenemos un verdadero sistema de justicia, como dicen las leyes y como dice la Constitución. En los alrededores fue instalado un dispositivo policial para evitar enfrentamientos. Por el momento son los detalles que tenemos, ahora paso con ustedes al estudio.